¡Aplausos! 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 Más información www.global.rogえて gates Después de tanto que eso ha llevado al ruso Que pudo esta humanidad Somos師os, de Humán, edificados Y de No буд-se jamás es que acaban con la eternidad Miro al pasado enfocando un futuro Si una mentira Respira verdad Tiento, tirado Y a todos los burgos Solo nos queda volver a empezar Padre tierra, Padre cielo Son los fracos de un ser que apretes, y los que pierden Padre tierra, Padre cielo Somos perdición, incapaces del poder ¡Escuchad! 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 Se vuelve el dolor, y que se vaga el dolor, que pasa en el mundo romano su fuego. Se vuelve el dolor, que pasa en el mundo romano su fuego. Se vuelve el dolor, es mejor el mundo romano su fuego.